Y esta noche nos acompaña una invitada especial, ella es Michelle Friedman, secretaria de Fomento Turístico del Estado. Bienvenida, secretaria. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí para compartir con toda la audiencia las buenas noticias que están sucediendo en el turismo de Yucatán. Por supuesto, usted está en su casa, bienvenida. Muchas gracias. Y como bien lo dice, vamos a hablar sobre los viajeros que llegaron a Yucatán en el primer cuatrimestre 2019, pese a que México está presentando un decremento en materia de turismo, Yucatán está batiendo récords. Así es, no es una buena noticia la primera que mencionas, pero sí es un hecho que el promedio nacional está presentando decrementos en los indicadores y Yucatán, por el contrario, está presentando durante los últimos ocho meses consecutivos, desde que empezó esta administración encabezada por el gobernador Mauricio Vila, quien es un gran promotor del turismo, un gran impulsor del turismo. Hemos presentado mes con mes incrementos en los indicadores turísticos, incluso la mayoría de los meses a doble dígito. Te puedo mencionar que en el promedio del cierre de 2018 cerramos con 12.6% más de visitantes con pernocta. Y en este cuatrimestre de enero a abril presentamos un crecimiento del 13.8%, pero si lo ampliamos a mayo ya superamos el 15% en llegada de visitantes con pernocta. La ocupación hotelera también va incrementando con respecto al año pasado. El mes de abril tuvimos un incremento de 27% en llegada de visitantes. Y la parte fundamental de este crecimiento es la mayor conectividad que estamos teniendo. Estamos teniendo nuevos vuelos. En esta administración hemos podido inaugurar siete rutas que nos conectan con nuevos mercados que sin duda abonan a estos crecimientos que se traducen para los yucatecos en más empleo, en una mejor derrama económica y en todos los beneficios que el turismo, que es una industria muy noble, trae a los destinos. Y que por supuesto también vemos que llega al Estado los congresos, convenciones, que de igual manera atraen turismo. Mencionas un punto muy importante, porque para combatir temporalidades en turismo lo que estamos haciendo desde la CFOTUR es abarcar más mercados y abarcar más segmentos. Uno de los segmentos que acabas de mencionar es el del turismo de reuniones. El turismo de reuniones es uno de los segmentos que más derrama económica genera en el mundo. Tan solo en México representa el 2.7 del PIB nacional. El turismo como industria genera el 8.8, pero solamente el turismo de reuniones genera el 2.7. Entonces eso habla de lo fuerte que es. Y aquí en Yucatán, desde el inicio de la administración, nos hemos dado la tarea de fortalecer mucho este segmento bajo el concepto y la marca de Yucatán Meetings, que nos permite ofrecer toda la oferta, valga la redundancia, de turismo de reuniones en Yucatán, que es muy potente. Y con eso hemos podido crecer un 31.8% en la llegada de visitantes que vienen a congresos. ¡Wow! Impresionante. Ya antes de entrar a la entrevista, estábamos hablando sobre que existe un mayor número de pasajeros en vía aérea y solo en el mes de mayo se rompió el récord. El mes de mayo, y nos lo comentaba el director del aeropuerto, de Grupo Azuri, del Aeropuerto Internacional de Mérida, se rompió el récord histórico de crecimiento en Mérida y en abril también se había roto el récord. Nada más que ahora mayo ya lo dejó atrás. Eso es una muy, muy buena noticia. Claro que habla de esta creciente conectividad que estamos teniendo, esta conectividad que ya nos acerca al mercado de California, del centro de México, del Bajío, de Villahermosa, de Chihuahua, de Hermosillo y que si lo sumamos representa en lo que va de este periodo del inicio de año 51.500 más asientos que representan más turistas en nuestro estado. Y ahora nos vamos por ocupación hotelera. Digo, las ciudades más visitadas o los lugares más visitados son Mérida, Valladolid, Chichen Itza, Uxmán, ¿no? Esto por la cercanía de varias cosas. Sí, definitivamente algo que estamos haciendo por encomienda del gobernador Mauricio Vila es descentralizar el turismo porque de esa forma bajamos el impacto, la densidad de los destinos más buscados como Mérida, como Chichen Itza, pero sobre todo, de manera muy importante, hacemos un turismo sostenible, un turismo que beneficie a todos los yucatecos, sí a los capitalinos, sí al sitio arqueológico que es una de las siete maravillas modernas del mundo que es Chichen, pero también el resto, el sur del estado, Tecash, La Costa, Cizal, Celestún, El Cuyo, San Felipe, Río Lagartos, Ticimín, y hemos estado llevando la generación de producto turístico, pero también la certificación y la capacitación de guías para que no solamente venga más turismo, sino que tenga una mejor experiencia, y es muy importante esto que mencionas de descentralizar. Sin embargo, cabe mencionar que el mes pasado, de acuerdo con cifras de Datatour, que es el Sistema Nacional de Medición, Mérida se colocó en el primer lugar nacional de ciudades del interior del país en cuanto a ocupación hotelera, y eso, claro, nos llena de orgullo. Bueno, es que cómo no venir a Yucatán, sí tiene grandes maravillas, excelentes paisajes y la gastronomía es excelente. Todo, gastronomía, romance, cultura, lujo, tenemos sol y playa, tenemos naturaleza y aventura, tenemos hasta turismo de bienestar y turismo médico, así que estamos trabajando en todos esos segmentos para que se siga fortaleciendo el turismo como un motor de desarrollo para Yucatán. Y por supuesto, ahorita nos vamos a preparar para dos grandes eventos que vienen al Estado, que es la Cumbre Mundial del Premio Nobel, y ya para el 2020 también vamos a tener el tianguis turístico. Así es, dos grandes eventos dentro de muchos, porque vienen muchos más congresos y vienen festivales que hemos estado llevando a cabo desde el año pasado, como el Festival de Trova, que fue muy exitoso, o el Festival de las Ánimas, pero ahora en septiembre se nos acerca la Cumbre Mundial del Premio Nobel de la Paz, y es importante porque eso nos pone en los ojos del mundo y nos permite hacerle frente a este escenario en el que estamos trabajando con menos herramientas promocionales a falta de ciertos programas federales como el CPTM. Entonces, estamos siendo creativos, estamos estirando al máximo el presupuesto estatal para poder hacer intercambios, alianzas con otros estados. Hace unas semanas pusimos en marcha el hermanamiento de penínsulas que firmamos con Baja California, ahora tenemos aquí con nosotros a Jalisco haciendo algo de promoción, nosotros iremos para allá. Estamos haciendo promoción y estamos trayendo eventos que nos pongan en los ojos del mundo. El tianguis turístico va a ser un parteaguas y de eso se trata, que sigamos reportando esos crecimientos, como el del 18% que registró el aeropuerto ahora en mayo y que lo coloca en una cifra histórica. Secretaria, yo le agradezco mucho la entrevista, por supuesto, que nos haya venido a hablar sobre esos interesantes temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ella es Michelle Friedman, la Secretaria de Fomento Turístico.